Gracias a todos. A su vez ha calificado la actuación del FBI de tercermundista. Trump pidió el domingo que el FBI le devolviese los documentos incautados durante la redada, alegando que los agentes se llevaron material confidencial y protegido por las relaciones abogado-cliente. El FBI se llevó 11 lotes de documentos clasificados durante el registro de hace más de una semana, en virtud de una orden que facultaba a los agentes para incautarse documentos supuestamente clasificados. El exmandatario alega que él mismo desclasificó los documentos sospechosos. Finalmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha opuesto a la publicación de la declaración jurada del FBI, que justificaría la orden de registro de la mansión de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump con el fin de incautar documentos.